Soy Carlos Escobar de Andréis y con profundo sentimiento de aprecio y consideración quiero felicitar al diario El Informador de Santa Marta por sus 60 años ininterrumpidos de labor periodística desde su fundación el 7 de agosto de 1958. Felicito el esfuerzo por haberse conservado como la expresión más auténtica de la tradición samaria, por haber contribuido con el desarrollo del país, la región Caribe, el Magdalena y Santa Marta, por habernos brindado una imagen objetiva de los acontecimientos de la vida cotidiana, por haber conservado bien en alto el legado y principios éticos y morales de la persona que inspiró esta invaluable iniciativa, Don José Benito Vives de Andréis, su creador y primer director. Felicito a su junta directiva, al equipo periodístico y a los editorialistas que ven en El Informador el espacio propicio para expresarse con absoluta libertad.